Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Calimán, el hombre increíble! ¡Muerte en la cuarta dimensión! Inspirada en la célebre revista de historietas ¡Calimán, el hombre increíble! Cuando los triángulos de las pirámides de Egipto Se entrelazan con el triángulo de las Bermudas Se produce ¡La muerte en la cuarta dimensión! ¡Muerte en la cuarta dimensión! ¡La más espeluznante aventura de Calimán! Con el primer actor Guillermo Romano La linda estrella Rocío Lesama El primer actor Juan José Hurtado El galán de las multitudes Rodolfo Lago Pedrito Gurrola como Solín La narración de Lorenzo Daponte E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! En una adaptación del escritor internacional Clem Uribe A la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez ¡Calimán! ¡El hombre increíble! ¡Increíble! Tampoco quisiste revelarle quiénes son los culpables Su famoso guía, Alina Gil Y el inspector Cajam ¿Por qué le callaste esa verdad? John es impulsivo y hubiera sido indiscreto Quiero sorprendernos porque Muchachos Digo encontrar el auténtico jefe Al mayor, el oculto y el supremo Solamente cortando esa cabeza acabaremos conocerte Un jefe oculto Que quizá encontraremos dentro de ese edificio de Apis número 7 Solín Acerquémonos y disponte a entrar Frente a la muerte otra vez Encarando de nuevo la muerte En una extraña empresa de justicia y de salvación Calimán, siguiendo una de las pistas que le diera en trance hipnótico el jorobado Mohamed Ha llegado junto con Solín Al estrecho callejón de Apis Ahí puede estar la dulce secuestrada Edith Patrick Y lo está en efecto ¿Pero qué le espera en el interior al hombre increíble y a su infantil compañero? Se han apartado cautelosamente del jeep detenido a esa distancia Calimán lleva un belice en la mano y avanza al lado del chico amigo Ambos se hunden y se pierden en la sombra circundante Una casa ideal para guarida de criminales y fanáticos Sí, ya lo creo Que en ese caso vienen a hacer lo mismo Aguerta Solín Ah, sí Calimán se detiene Y Solín obedece la orden de interrumpir la cautelosa marcha Están pegados a uno de los muros opuestos al del edificio sospechoso Cuyas luces están apagadas Ventanas Muchas ventanas ¿Cuál será la que corresponde al cuarto que buscamos? Ajá No tardaremos en descubrirlo ¿La busca Calimán? No precisamente ahora Lo que estoy buscando es un lugar apropiado para subir a ese techo Te dije que debemos sorprenderlo desde arriba Muy alto Demasiado Afirma un rifrán oriental Las alturas son el desafío para el hombre decidido y audaz Ahí, el edificio contigo es más bajo, Solín Y por el subiremos Y en dos o tres saltos nos situaremos en la meta Ven hacia acá Retroceden Calimán y el pequeño Solín para aproximarse a la casa contigua De dos pisos y de menores proporciones que el edificio siniestro y desafiante En un santiamén El delice es abierto Y sacados lazos y cuerda Que Calimán extiende Trataré de anodarla saliente del tejado Y el resto será muy fácil La cuerda ha sido atada en la parte superior Junto al rústico alero Calimán se apoya en ella para comprobar su estabilidad y... Ah, dicho Ahora, a subir, Solín Exactamente a esa hora En la lujosa sala de su residencia John Patrick pedía y obtenía comunicación telefónica Con el inspector Abukazam En la casa de este Tendrá que disculparme por llamarlo a esta hora Nada de eso, señor Patrick Bueno, mi disculpa es solamente un formulismo Era preciso que usted hiciera algo más de lo que ha hecho para localizar a mi sobrina, inspector Reconozco que las investigaciones de hoy fueron infructuosas Inspector, no hay peros que valgan Tiene que volverse a poner en actividad inmediatamente Para eso lo llamé Es que... ¡Al diablo con la hora! Olvídese de mi anterior excusa Debe hacer algo para ayudar a Calimán a encontrar a mi sobrina Él ya salió de mi casa ¿Y ya dónde fue, señor Patrick? Va a localizar varios domicilios sospechosos que pudieran ser guaridas de esos criminales fanáticos Me lo comunicó Y es preciso auxiliarlo Oye Borre su torpeza de esta mañana Calimán ya debe estar en esos sitios Bueno, dígame los domicilios Naturalmente, quiero El callejón de Apis número 7 es 1 Kazan, acuda pronto ahí John Patrick Impulsado por la ansiedad Y sin duda por el deseo de contribuir en alguna forma a la salvación de Elit Llamaba a esa hora al falso inspector policíaco Abu Kazan ¿Tobó ya nota, inspector? Claro, señor Patrick Pues movilice a esos hombres Colaboraremos con el señor Calimán en esta búsqueda Pero... ¿Puedo preguntarle cómo obtuvo él dichos domicilios sospechosos? ¿Por qué lo preguntas? Me gustaría asegurarme de que las pistas ofrecen posibilidades, señor Patrick Oiga, si Calimán las considera así Téngalo por seguro de que son ciertas No es hora de remir los Kazan La vida de una muchacha está en peligro Bien, solo preguntaba por... Al parecer Calimán tuvo tales informes de... Un mercader de antigüedades muy enterado de las turbias maniobras de esos individuos Un tal... ¡Abdulá! Sí Así... ¡Abdulá! Deje de interrogarme y pongas a actualizar Saldré de inmediato con algunos de mis hombres, señor Patrick Ay, por favor Ayude a Calimán Salven a mi pobre sobrina Sí, sí, cuente con ello Hasta luego, Kazan Puede dormir tranquilo Kazan cuelga el auricular Y se inclina sonriendo con malicia Un dato ya conocido por nosotros Pa Calimán tendrá un buen recibimiento en Apis Pero la denuncia de Patrick me permitirá acudir a darle el tiro de gracia como policía Calimán y Solín Han subido por la cuerda tendida desde lo alto del techo contiguo a la casa sospechosa Más cerca del número siete Retiraré el lazo ¿Para usarlo ahora en el siguiente techo? Es obvio, Solín Nuestra mitad está más arriba Calimán eleva la cuerda desde el piso de la calle Y vuelve a utilizar la compasmosa habilidad del asador Ya estuvo Otro brinco Pronto nos situaremos por encima de ellos Si es que están ahí Las pesquisas que realizamos en el anterior domicilio aumentan la posibilidad, muchacho Sígueme Como dos atletas habituados a escalar montañas, los dos ascienden por la cuerda que Calimán ha anudado a otra saliente del alero contiguo Ahora ten cuidado al caminar Es el techo del edificio y podrían oírse en ese espacio Sí, entiendo Hay que caminar como gato Te lo he enseñado, Solín La disciplina de ciertas artes marciales lo enseña ¿Hacia dónde vamos, señor? Hacia allá Distingo una especie de cúpula Es un tragaluz Y como todo tragaluz puede ser abierto para dejar libre el paso Veo que sigues entendiendo Avanzan ahora de puntitas Y sus pasos son tan silenciosos como el reptar de una serpiente sobre una roca Se aproximan al tragaluz vidriado que muestra una especie de tapa Calimán se inclina Ahora a forzarla Espero hacer el menor ruido posible Es de fierro Pero tus músculos también lo son Apárdate un poco, muchacho Y te hice un umbral ¡Suscríbete! 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 Al levantar la pesada cubierta de aquel tragaluz de la azotea Los músculos de Calimán se tensan como el acero ¡Suscríbete! 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 Ahí está el paso hacia el interior del sombrío y misterioso edificio Supuesta prisión de la cautiva Edith Parece que ya cede Pasmosa Soberana potencia muscular del hombre increíble Rara vez igualada y jamás superada El armazón de hierro va cediendo y levantándose poco a poco Hasta que Calimán la aparca y deja un hueco lo bastante amplio para constituir un paso ¡Listo, Calimán! ¡Ah! Resultó más fácil de lo que yo creía Ahora déjame asomar la cabeza ¿Qué ves allá abajo? Es lo que... Puede suponerse Una guardilla como todas las que son colocadas en la parte superior de ciertos edificios Un disbán ¡Saltaré, Salim! Y luego yo... Te recibiré en brazos cuando lo hagas Pero aguardo mi orden El gallardo cuerpo de Calimán ha desaparecido a través de aquel agujero abierto por él mismo Sumiéndose en la tenebrosa penumbra del interior Solín, conteniendo su anhelante respiración, espera Hasta que la voz inconfundible y varonil de su maestro surge ¿Calimán? Listo, Solín Arrójate Pero primero suerte feliz ¡Ahí va! ¡Lo tengo! ¡Espero, Solín! En uno de los cuartos del interior de Apis Número 7 El guía Alin Aguib ha podido observar aquella larga y cautelosa trayectoria de Calimán y de su infantil amigo Mirando a una pantalla de televisión A un lado de él se endereza cuando puede el jorobado Mohamed ¡Es su figura! ¡Es su figura! ¡Es su figura, amo! ¡Es su figura, amo! ¡Es su figura, amo! ¡Lo distingues, joroba velluda! ¡Lo distingues! ¡Y viene a llevarse a nuestra sagrada y viene a llevarse a nuestra sagrada y soramo! ¡A arrancarla de nuestra protección! ¡Y eso yo jamás lo permitiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabía que Calimán iba a buscar ese camino! ¡Tengo antecedentes sobre sus procedimientos, jiboso! ¡Ja, ja! ¡Es fuerte! ¡Ágil, notable! ¡Preparado para tales proezas! Por eso coloqué las cámaras en el techo y hemos podido observarlo a pesar de la oscuridad nocturna ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Son lentes muy especiales, Mohamed! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Muy especiales! Cámaras que nos han dejado verlo por circuito cerrado ¡Inspiración de Menes! Menes, el faraón todopoderoso ¡Ahora tenemos al intruso e invasor en el lugar indicado! ¡El desván del buey Apis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La trampa ideal para acabar con él! ¡El desván de Apis! Acabar con él... Sabes que era el buey Apis en nuestra sacra religión, ¿verdad? ¿Eh? ¡El buey sagrado! ¡La representación de una divinidad intocable y terrible a la vez! ¡Ja, ja, ja! Apagaré esas cámaras del recinto Apis. Alina Gibb hace girar un botón y luego una pequeña palanca para que otra imagen surja en la extraña pantalla televisora. Los pasillos están protegidos. Y si Calimán nunca saldrá ya del desván, menos podrá entrar aquí. Es la emboscada sugerida por... ¿Qué? ¿Por quién, amo? ¿Por quién? Por la inspiración de Menes. ¡Por la inspiración de Menes, Pimeo Curioso! Además, si las cosas no resultan como fueron calculadas, tengo una escapatoria en el mismo techo por el que Calimán pretende entrar. Te llevarás a Isora en caso de... Ese ruido... Ese ruido... Ella... Isora... No está Isora, golpea la puerta... Y tú dijiste que ya dormía, amo. ¿Dormía? Al parecer está alerta y en espera de Calimán. Bien, te autorizo a ir a tranquilizarla, Pimeo. La horripilante presencia del deforme enano jorobado vuelve a producir en la cautiva y juvenil Edith Patrick un efecto de azoro y de aversión. ¿Tú? ¿Apareces tú de nuevo? Golpe la puerta creyendo que el negro encapuchado me oiría y entras tú. Y yo, tu esclavo, doncella predesquinada. El monstruo de mis pesadillas. Tu guardián y protector, fiel y adicto. ¡Parsante! ¿Dónde está tu cómplice? El hombre cubierto por la capucha. El que me daba de comer y me entregó este retrato triangular. ¿Quién es él? Hasta para una doncella real, bien amada y prohibida, esas preguntas no pueden ser contestadas. No, no, no. Yo no soy ninguna doncella real. Mucho menos la tal Isora cuyo retrato pintado me trajo el otro monstruo negro. No quiero ser amada en esta forma inigua. ¿Has entendido? Lo que deseo es que cese ya esta locura y me dejen en libertad. Sí, Isora. ¡Horrible enano! ¡No me llames así! Isora, tu destino debe cumplirse a pesar tuyo y será en la séptima luna egipcia. ¡Locos, criminales, absurdos! ¡Sal de aquí! ¿Y tú llamaste al golpear tu puerta, doncella? ¿Para qué? Pensábamos que dormías, que dormías. Sí, 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 sí. No es cierto. Dice que alguien viviera porque... porque tengo hambre. Tengo razón. Ah, ahí veo la bandija con comida, doncella. Y... y son casi las doce de la noche. ¿Las doce ya? Tan tarde. ¿No será que pides a verla ahora porque... ¿Estás en espera del intruso hindú Calimán? ¿Cómo te aviso él que vendría? Dímelo Porque Calimán, Calimán ha vuelto, ¿eh? Está aquí, aquí Sí, arriba, en el desván de Apis Eso explica tu desvelo, amadizora Calimán está aquí, pero está atrapado Atrapado A solos con Edith Patrick, el deforme enano y jorobado Mohamed le ha revelado a la muchacha la cercanía de Calimán en plan Salvador ¿Calimán? ¿A ti? Sí, tú lo has estado esperando, ¿no es así, venerada? No, no, mentira, yo no... ¿Por eso estás despierta y lista? Pero Calimán, tu intruso enamorado, el rival de un hombre poderoso y sabio, que reina aún en la cuarta dimensión y llora... ¡No me llames y lloras! ¡No vuelvas a llamarme así! Tu iluso novio volverá a caer en una trampa allá arriba... ¡Calimán! ¡Calimán! Un leve fulgor ha rasgado las tinieblas del desván al que han descendido Calimán y el chico Solín Calimán ha sacado del Beliz una lámpara de mano y alumbra a su alrededor Solín sigue anheloso la trayectoria de las Luminas ¡Por alá! Quizás sea muy oportuno invocar su nombre, muchachos Esto parece muy grande Bastante como para ser un simple desván ¿Qué hay ahí junto a la pared? ¡Oh! ¡Sarcófagos! ¡Sarcófagos! ¡Ataúdes y momias! ¿Y serán llenos de esos muñecos electrónicos? Por fortuna traigo en el Beliz el adminículo que... La lámpara eléctrica que sostiene Calimán en la mano sigue alumbrando todos los rincones tenebrosos del desván Diez, quince o más sarcófagos enigmáticos están adosados contra una pared Observa también baúles y otros objetos de desecho Ahora ya no hay duda Solín La existencia de estos objetos revelan que se trata efectivamente de la guarida de ellos Hemos llegado al sitio ¿Dónde puede estar? ¿Y dit? Las probabilidades son cada vez mayores Busquemos la puerta que conduce abajo y luego... ¿Qué fue eso? Un toro Allí, mira Calimán Ellos han dado cuenta de que estamos aquí Atrás de ahí ¡Nos descubrieron! ¡Un toro furioso nos ataca! ¡Viene encima! ¡Ten viste Calimán! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿En qué singular emboscada han caído? ¿Serán víctimas de un toro furioso? ¿Qué consecuencias tendrá la revelación de Patrick al inspector Kassam, otro sectario? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... ¡Muerte en la cuarta dimensión! Una adaptación de Clem Uribe a la obra literaria de Rafael Navarro y Modesto Vázquez Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡El hombre increíble! ¡Es otra superproducción RCN!